Hola, os doy la bienvenida a la asignatura de Econometría Aplicada. Mi nombre es Rosa Santero y voy a ser la profesora de esta asignatura en el campus de Aranjuez durante el curso 2021-22. Yo pertenezco al Departamento de Economía Aplicada I, Historia de Instituciones Económicas y Filosofía Moral. Soy doctora en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Análisis Económico y Economía Cuantitativa. Mis líneas de investigación incluyen análisis econométrico en diferentes áreas, entre ellas la evaluación de políticas públicas, por lo que tengo experiencia real en el contenido de esta asignatura. Si queréis una información más completa de mi perfil, tanto docente como investigador, a través del aula virtual en la pestaña de profesorado tenéis el enlace a la web personal dentro de la página de la universidad. El objetivo de esta grabación es presentaros los principales aspectos de la asignatura de Econometría Aplicada. Algunas características administrativas que son de interés. En primer lugar, se trata de una asignatura optativa de cuarto curso del grado de Economía. Esta asignatura se imparte en el segundo semestre de curso y la modalidad de impartición es semipresencial. Aunque no hay unos requisitos previos obligatorios, sí que es recomendable que tengáis una formación previa en Econometría Teórica y también en el uso de herramientas econométricas y hojas de cálculo. Por último, indicaros que el responsable de esta asignatura es el profesor Ismael Sank, que junto con Pascual Fernández y conmigo somos los tres profesores de la asignatura en este curso. El objetivo principal de esta asignatura es entender el valor que aporta la Econometría en la vida real como instrumento para diseñar y evaluar políticas públicas y para ello se va a trabajar con casos prácticos reales de donde se extraigan los modelos económicos y también las herramientas econométricas básicas de ese análisis económico que se aplica en la evaluación de los efectos de las políticas públicas. Entre algunas herramientas podremos utilizar Gretel, EBIUS o STATA. Algunos de estos programas ya han sido utilizados en otras asignaturas y otros los iniciaremos con esta. Los contenidos de la asignatura se agrupan en cinco capítulos o cinco bloques. El capítulo 1 es una introducción a los modelos de simulación. El capítulo 2 se centra en la determinación de los efectos macroeconómicos de la actividad empresarial y del gasto público a través de una de las herramientas básicas que son las tablas input-output. En el capítulo 3 se estudian experimentos aleatorios en economía con grupos de tratamiento y grupos de control y que sirven para solucionar algunos problemas econométricos de los que habéis visto en teoría como variables relevantes omitidas, errores de medición en las variables explicativas o sesgos de autoselección muestral. En el capítulo 4 se introducen los diseños de regresión discontinua. Estos analizan las diferencias entre los resultados en unos individuos justo por debajo del umbral, estos son los que no participan en algún programa y los resultados de aquellos individuos que están justo por encima del umbral que son los que participan en el programa. Esto nos permite medir el impacto de las intervenciones públicas en las que han participado los individuos. Por último, en el capítulo 5 se estudia un modelo de diferencias en diferencias que emplea a la vez las diferencias en series temporales en el tiempo y entre dos grupos de tratamiento y de control. La metodología de trabajo se ajusta a la modalidad de semipresencialidad de la asignatura. ¿Esto qué significa? Pues que va a haber videoclases síncronas donde se repase la teoría y se realicen prácticas. Tendréis que leer diferentes trabajos de investigación para que podáis identificar tanto el análisis econométrico como teórico que realizan en cada política y además se realizarán trabajos econométricos propios con un software específico que trabajaremos. Por último, se tendrá que hacer un trabajo original donde se diseñe una evaluación de política. La evaluación se realizará a través de varios instrumentos. Trabajos prácticos de los temas 2, 3 y 5 con una moderación del 13% para los temas 2 y 3 y del 14% para el tema 5. Y un examen final que incluirá preguntas teórico-prácticas que sean relativas al contenido completo de toda la asignatura, cuyo peso va a ser del 60%. Para finalizar esta presentación me gustaría recordaros que el aula virtual es nuestra herramienta de trabajo y que tanto la guía docente como la guía de estudios y los diferentes recursos necesarios para hacer un buen seguimiento de la asignatura estarán disponibles en el aula virtual. Cualquier duda, aclaración o comentario me los podéis hacer llegar a través del correo electrónico del aula virtual o del mail de la universidad. Espero que aprovechemos bien todas nuestras sesiones que estoy segura os van a servir para aumentar vuestro interés por la economía.